Donde aquí hay barras ya consolidadas, hay partidos de fútbol de los diferentes jóvenes que componen estas barras. El Clásico de Barristas por la Paz es un evento que surge a través de la intención de los muchachos de la comunidad, de integrar los espacios deportivos. La idea de cultura de cancha surge en el 2014. Tenemos productos elaborados por la misma marca, para barristas, para hinchas del común. Yo creo que soy afortunado en desempeñar mis dos pasiones. Una es mi carrera como diseñador gráfico y la otra es hacer diseños para la hinchada nacional.